¿Es posible combatir la pobreza y las necesidades, las carencias más importantes y básicas de la sociedad a través de la tecnología? Google está convencido que sí es posible y la ONG Movimientos Peruanos Sin Agua también. Es por eso que ha sido seleccionada como una de las tres ONGs más importantes en la edición 2017 de Desafío Google, una iniciativa que busca financiar proyectos sociales que tengan como principal premisa transformar la vida de muchas personas, contribuir a mejorar la calidad de vida de muchas poblaciones a través de la tecnología. Vamos a conversar hoy con Jorge Poma, director ejecutivo de la ONG y vamos a conversar también con Abel Cruz, presidente de la ONG. ¿Cómo están? Felicitaciones, felicitaciones por este importante logro. Bueno, coméntanos un poco en qué consiste, cuáles son los objetivos que se están trazando en esta ONG. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de personas que tienen escasos recursos económicos, que se encuentran en zonas difícil de acceso, zonas vulnerables, a partir de la implementación de sistemas de agua potable, y de tratamiento de aguas residuales, mediante el cual se captura agua de la neblina, esa agua se transforma con un sistema llamado trapanieblas, se recolecta en un reservorio y se analiza, se filtra, se clora y se da para consumo humano, pero también para desarrollar algunas actividades como agrícolas, críanse animales menores, reforestación. De esa manera nosotros estamos cambiando la vida de miles de personas. Podemos vivir sin luz, pero no podemos vivir sin agua. Es verdad. Hay algo que me llama mucho la atención y es que no se necesita energía eléctrica para este proyecto, ¿es así? Muy buenos días. Efectivamente son sistemas pues que están cambiando la vida de muchas familias en lugares inhóspitos. En Moquegua, Pampa Clemesí, Tacna, Los Pedregales, Chasdugal, estamos cambiando hectáreas y hectáreas de terreno en terrenos de cultivo. Eso a nosotros nos encanta. ¿Cómo podemos ampliar la frontera agrícola? ¿Cómo podemos resolver la falta de agua en esas alturas donde las empresas prestadoras de servicios no van a llegar nunca? Allí estamos cambiando la vida de estas familias. Allí nosotros estamos edificando nuestros atrapanieblas, nuestros cartalludias. ¿Cuál fue la motivación que ustedes encontraron? ¿Cómo se animaron a participar? ¿Cómo se enteraron que Google estaba financiando proyectos sociales? A través de las redes sociales. Nosotros como ONG tenemos una participación bien activa. Entonces como el tema de agua, el tema alcantarillado y sobre todo el tema de generar soluciones autosostenibles y que generen un valor agregado y una mejora económica a partir de las actividades que se generan a partir del agua. Esta fue la principal motivación. Tenemos varias historias de muchas personas e inclusive algunos de nosotros en la ONG hemos pasado momentos similares. Entonces sensibilizados con esa perspectiva es que nos animamos a postular a este gran desafío. ¿Cuántas familias aproximadamente se verán beneficiadas con este proyecto? Hasta la fecha tenemos 1.500 sistemas instalados a nivel Perú o queremos llegar, en la actualidad pasamos los 30.000. Pero queremos con este premio pasar los 100.000 o los 200.000 personas. Vamos a ampliar la frontera. Eso es importantísimo. Por eso nosotros agradecemos a Google por ese gran premio que nos haya escogido. Bien, y viene ahora la etapa decisiva, por así decir, porque entre estas tres ONGs se elegirá a los tres ganadores de toda América Latina. Así que eso ya depende ahora del público. Y hay que convencer al público que se anime a votar por esta importante iniciativa que cambiará la vida de muchas personas y de muchas familias. Así que bueno, ¿qué le podemos decir al público? Que agua es vida. Sin agua nosotros no podemos hacer nada. Nosotros estamos cambiando la vida de miles de personas. Los invitamos a ser parte de nuestro proyecto. Con el aporte y el apoyo de ellos y con estos emprendedores, vamos a cambiar la vida de estas familias humildes. Ayúdanos a cambiar la vida. Necesitamos tu voto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias.